No aguanto mis hermanas día 107. Se avecine una catástrofe. ¿Cuántos años tienes? ¿Cien? ¿Por qué se hace un vestido tan suelto? Ese collar es más grande que tú y ni siquiera combina con esos lunares. ¿Y a quién le robaste esto? ¿A la abuela? ¿Y tú? ¿A qué pone le robaste el pelo? Es mejor que el tuyo, aunque sea. Ya soy mayor y no voy a pelear con niñas como tú. Mientras tanto, en la vida de Augustus, que está alejado del caos humano, sí que hay peligro y emoción. Debe sortear los obstáculos del destino. Y lo utiliza para salir de la tina, pero no lo logra. Cada vez la caen más seguidos y no sabe qué hacer. Pero sabemos que ese inteligente lo logrará. Agustus, no te salgas, Agustus. ¿Te disfrazaste de joven? Tengo 21. Cuatro años para el cuarto de ciclo. Al menos voy a vivir más que Agustus. ¿Sabías que en promedio los hurones vi hay máximo siete años? Agustus es inmortal. Bueno, yo no soy para pelearme con niñitas. Pobre Agustus. Siguen tirando la ropa. Cada vez es más rápido. Ni si te ocurro, sabemos la verdad que yo. Da lo mismo que vayamos parecidas. Igual somos originales. Oye, yo quería probar ese. Oye, yo quería probar ese. No, no. Oye, yo quería probar ese. No, no.